Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shaman King, oh sí, número 45, falta poco, falta poco y esto acaba. Vamos con el capítulo, un like y vamos, ahora sí. Capítulo 45. ¡Holy shit! ¡Io, viejo! Totalmente rostizado. Derrotar tu Dini, hice de mi corazón el de un demonio y usé mi técnica especial. Porque estás algo perdido. Por mucho que uno intente en algún momento se atascó. ¡Oh, viejo, estás! ¡Holy shit! Esto me guarda de referencia a Gara, viejo. Se está perdiendo esto. Se está rompiendo su armadura. No estoy vencido. Ni Fausto y tampoco Ryu. Fausto. ¿De qué hablas, viejo? Esa solamente era una armadura, crack. La jamejada, ¿no? La jamejada, ¿no? Abuela. Tres grupos. Dos paches. Ganjara se está moviendo para tomar nuestras cinco. Espequee. Es de del fuego robado por Hao. Y los cuatro espíritus restantes. Si fueran a ser confiados a cinco guerreros por Ganjara, serían. Ya veo. Interesante lo que dicen los paches, ¿ah? Interesante. ¡Holy shit, tío! Tu brazo, cabrón. Has pasado por el infierno y has vuelto. Está en otro nivel ya. Así es, Jorojoro. ¡Holy shit! Llegaste, cabrón. Llegaste. Saliste ya del... Saliste ya del... Lo he vuelto a la vida como el último de los cinco guerreros. Un total de cuatro equipos pasarán al segundo torneo. Ellos se retiran, ¿no? El equipo de Ren. Y aquí. El equipo de X. Anuncia su regreso. Gol Bazzama. Si lo dice la waifu, hay que hacerle caso. Haz caso, abuela. ¡Volviste, volviste, volviste, volviste. Llegaste. Tranquilo, Jorojoro, tú. Sí, eso ya lo creo, lo creo, lo creo, lo creo. Preséntamelo, preséntamelo, el poder combinado de los Morphys L. Muéstrame, muéstrame. Muéstrame esta nueva armadura. Master McKinza. Lyser, aguanta, él es. Oh, verdad, él estuvo en el infierno, ¿no? Con Lyser. Acepta, abuela. Dejado cerrado esto bajo mi utilidad. Muy bien, abuela. Los grandes espíritus, sí, esos grandes espíritus. Ok, hasta el próximo oráculo de esa hueá. Sí, pero pasaron, crack. Yo también digo, se pasaron. Holy shit. Vino la waifu. Ok, hasta ahorita no estaba tan seguro que sea waifu, pero y luego, pum. Pasaron. No, está como siempre, no rentado. Espa. Toma, lloraro. ¿Cómo habla este rentado? Sé que soy el más débil de los cinco. No, no lo sé. No lo sé. Yo creo que estás, yo creo, yo te pongo un tier 2. Hasta casi llegando a tier 1, ¿eh? Sí, que me lo he dicho. Hacía frío afuera. Mejor vuelvo a la pista, a la, a la, al agua. Oh, madre mía, este, el poder de Lícero. Adquirir el mismo atributo de fuego. Así es. Chukalove. No, ese re... Jao, 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 jao. Oh. Tipo armadura. Puro vina. Cubrir, proteger y luchar. ¿O qué le pasa a Ryu? Un bajo consumo de Furioku. No he de extrañar de que ustedes consiguieran Oversault de tipo armadura. La armadura. Es un flujo. Lo que, lo... Ok, doradito. Es toda una elección dejarle llevar juego, ¿no? Cinco guerreros tienen los cinco grandes espíritus. Voy a golpearte con los grandes espíritus. Oh, el doradito. El reno se basa también en la... Oh. Me gustan esas poses, esos ángulos. Me gusta lo que estoy viendo ahorita. Bueno, es como la tierra y nutre en los árboles. El mental se sostiene de la tierra. ¡Jualdición, me gusta lo que estoy viendo! Necesita las características adecuadas para ellos. Se han seleccionado a ustedes cinco por su idoneidad. Los cinco warions. Añadiré una cosa. Mi más tema, Dolky. Lo que significa manipular este Oversault. Está en mi corazón para que no me consuman las llamas de la hostilidad. Es que no se puede hacer nada. Eso es lo que no es tan bueno. En la tanto, aprovecho estos días. Ahora, si quieres bañarte, adelante. Yo ya no sé, viejo. Esto, si son enemigos, si son amigos, entonces... Por un rato parece un té de tíos. Digo, un té de tías. Y por un rato parece... Se pone en modo brutalidad. Algo me dice que esto va a acabar por el lado amable. Al final. Ya empiezan a darse cuenta. Los buques, ¿no? Acabo el segundo torneo. Lo sé, lo sé. El torneo, el torneo. ¿Continente qué? ¿Continente Mu? ¿Continente Mu? ¡Polishet! Le lamento al cabrón. ¿El nombre de la mujer que te gusta? No, pero no te pases, Jao. No te pases, Jao. Es que me, 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 espera. ¿Cómo que la mujer que le gusta? No, 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 no lo paltees. No lo paltees, no lo paltees. Tiene un alto grado de civilización. ¿El continente Mu? La leyenda dice que se hundió en el fondo del mar de la noche a la mañana debido a la ira de los dioses. Se decide tradicionalmente quién será el rey del continente Mu. Alejado. Bueno, no sé si estoy pronunciando bien, pero... Lo que, yo leo lo que dice ahí. El continente Mu. El fondo del mar. Artesanía tradicional de los patches y oversold. Ok, doradito. El continente Mu. Fausto. Por una tecnología médica. El Shaman Fai. Están grabadas. Lo tiene todo. El rey todopoderoso. No lo sé, Rick. Más tema Dolkin. Orellana Mansumi. Aoyamada Mansumi. él es el Aoyama Manzumi es el es el de Manta su padre, ¿no? creo o el Holy shit, creo que más gente se va a meter al baño, creo cuando los paches nos trasladen creo que se deshagan de ellos los paches jamás se involucran a humanos porque esa es su regla es tu padre, ¿no? Aoyama la Manta sí, Aoyama la Manta tío la situación fue creada por ti Uy, ¿qué le pasa al narizón? ¿Qué le pasa también a San Kedawen? And Reinhardt muy competente y un hombre que fue aportado del grupo principal por su carácter agresivo y se les y si lo sacó de la armería X pero no es algo malo por delante de eso continente continente ya hemos hecho los arreglos todo está preparado vamos a ver vamos a ver qué pasa dile no sé de qué me hablas dice jajaja porque ahora es una pelada de aquí en adelante se terminara siendo como Ana Manta seguro y la le habló a mi padre del Shaman Faito y sobre los grandes espíritus hasta ahora no creo que hayas hablado de eso puede ser puede ser vayamos juntos holy shit dios doña Ana no tendrá la guerra la relación entre tu padre y tú ¿te va a llamar? no quieres llegar a un acuerdo con Jao ¿verdad? ¿verdad? ya el último entrenamiento que te daré otro entrenamiento eso lo sabemos ¿entendrá que no? ¿por qué? no 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 La mejor prueba para los chamanes. Exorciones sociales creadas por la codicia. O de irresiones irracionales que no se ajustan al ideal. Conete más duro que Jao. Jao. Oh viejo has peinado así. Jao yo te veo como un waifu viejo ya no sé aún. Con ese con ese con. Con ese peinado. Aunque por una parte te veo casi casi. En el mismo estilo que Io. Holy shit. Tu batalla. Es que tiene un gran ego este cabrón. Continente Mu. Continente Mu. Un poco de triste descubierto. Frente a la bahía de Tokio ¿no? Despliegue de combate de todo. Así es. El mini Chocolaf. Bueno aunque desde ahí se despacho te voy a decir mini Chocolaf. ¿Cómo veas? ¿Cómo veas? No. No me preocupes. No. No puedo. No. 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 A partir de que se dirigen al segundo torneo deben reunirse en el muelle. Abordar el Oversor Parche Marino. Ya. Cumple tu promesa. No matar demasiado, ¿verdad? No abusar. Así es. El Furiojo tiene límites. Y hay mucho Furiojo. Sí. Hay solo un festival. ¿Wakata da? Sí. ¡Holy shit! El Rey del Futuro.